que onda como están amigos que creen dile vecino en donde nos encontramos ahorita mismo estamos aquí amigos en la cancha donde vamos a estrenar los nuevos Mercurial que dicen por ahí que están bastante chulos vamos a ver la versión de fútbol rápido se ve que va a ser una versión bastante increíble para aquellos que son amantes del fútbol callejero del fútbol rápido, fútbol 7, toda esta onda así es amigos, también bastante su color es muy llamativo la verdad porque realmente sorprende a todos llaman la atención no hay que darles más spoilers ahorita lo van a ver así que amigos prepárense quédense, vayan sacando sus palomitas porque este video va a estar uff, increíble chulo amigos que creen para iniciar esta dinámica para probar los nuevos Mercurial que por supuesto ya los traemos aquí ligeritos, impuestos vamos a hacer unos pequeños partidos, unas retas en donde nos han dividido a todos cada quien con equipos diferentes con integrantes muy variados de diferentes países no manceros bueno ay pa que dije ahí está chela salve le voy a cruzar el sur no lo grabaron no lo grabé amigos y como podemos ver pusieron de portero aquí al vecino que tal el frio ajale porterazo contratado y el portero no está contento es que perdí a los rock, paper y scissors sí, por supuesto sí, por supuesto sí, por supuesto loser ni paper ni paper ni paper jajajaja qué pasó, qué pasó qué fue lo que pasó con el portero le gusta mucho esto lo sabía lo sabía andaba en otro lado crazy, muy crazy titanes es lo mejor canal del youtube hay que conocer los baneristas de brasil también los baneristas es un banerista de un canal de sexo en brasil ellos enseñan a hacer la a a ellos enseñan y todo socialistas el fenómeno el fenómeno amigos como pudieron ver tuvimos el fenómeno Ronaldo de brasil amigos estuvo épico porque no nos habían dicho quién iba a venir hasta el final dijeron va a ser una sorpresa espérense hasta el último que se va a poner bueno estuvimos esperando y de repente de la nada sale Ronaldo el fenómeno nos quedamos y el último viste que nos saludó si amigo es increíble no puede esperar como se va a poner al rato de verdad esto va a estar que arde esto apenas está empezando eh amigos estamos aquí en el segundo evento en el concreto del día estamos en la primera estación en la cual nos vemos un ambiente un poco nigeriano no? así es el día de hoy estamos aquí en esta estación donde vamos a ver el nuevo uniforme de Nigeria que dicen, nos han platicado que está muy loquísimo, que vienen nuevas novedades y la verdad esperamos nos sorprendan. Igual también amigos vienen nuevos jugadores del Club Nigeria son una pequeña sorpresa para vosotros porque igual también querían reconocer este grupo de jugadores Amigos ya nos encontramos en la sección de Inglaterra como podrán ver todo está brandeado en este hermoso país y nos están enseñando los nuevos uniformes que por supuesto están muy hermosos, la mano vecina. La verdad que está fascinando el uniforme y lo ocuparán jugadores muy populares como Harry Kane que es la estrella de Inglaterra y también el ambiente que se vive aquí de Inglaterra está muy cool, acá atrás tenemos a unos pequeños leones como podrán ver todo este ambiente que le metieron a esta sección, a esta zona está increíble ¡Suscríbete! 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 ¿Es para los porteros o para los jugadores, para el frío? Los dos, eh, para el radio. All Condition Control. ¡Está brillante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!